Hola, Seba. Te estoy esperando acá, no sé qué. Sí, viene Nacho y es un Nico que va a venir, venite porque Agustín estuvo dando una vuelta por acá y encontré un tío con revistas porno y la barba segura va a tenerla para acá vos, dale, viste ya dale. Me casete ya vos, ah Agustín, dale, vení, vení, está impresionante esta cola, mirá esto, esperá, acá no van a trabajar dentro de poco, sigamos para ahí, dale. Mirá, mirá, mirá la cola que tiene vos, mirá, mirá, impresionante, la bomba, impresionante, viste, yo le dije a Seba, vení temprano, es igual a, ¿cómo se llama?, a tu compañera, Agustina, no es? Ah, sí, igual, igualita. Tremenda cola tiene. No, no, vayá, 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 paz. No, 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 no. Me voy ya, no salí, no, no. No, 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 no salí, no, no salí. No, no salí, no. No, no salí, no, sacala. Andá, no vete otra. No. No, no. No, no. Mirá esa mira que viene ahí, no me la colo, es igual lo que es mejor, yo creo que mejor, mirá la cola que tiene, mirá eso, ¿veí? No, un gato, un gato, un gato, un gato no, cero es el peso. ¿Por qué no? Yo quiero irme tranquila a mi casa, tengo que parar por vos que sos un único, no sé qué decirte. Dale, es un fenómeno, está conmigo, mira cuantos porno, se zarpa. Sos un desubicado, nadie es un fenómeno la verdad. Sos un desubicado. Perdón, la gente sabe en general si vos haces esas cosas, si vos estás tranquila caminando para ir a tu casa o para ir a tu lado y siempre hay al muro que te jode. Objeto no, exacto. Esto va para el Facebook, como todas las mías se mueven en Facebook, es la nueva onda. Acá va a pasar en general, soy con una foto y es para el Facebook, es lo mismo. ¿Por qué te piensas que soy? No sé, yo te miro que soy. Si son todas iguales. No, no, una cosa es una foto en Facebook, salí con las hallazas con amigas, una cosa y una cosa es que me van a sacar fotos. Y vengas a sacar fotos. Y vengas al Facebook, casi. Las ollas. 10ve. Las narradas. En Asion. Paz.